Exactamente, previo a lo que van a ser las elecciones del próximo 13 de agosto, nos visita hoy Luis Dillea como actual diputado nacional y que encabeza la lista de Juntos Somos Río Negro de cara a las próximas elecciones PASO. Luis Dillea, ¿cómo que tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué dicen ustedes? Muy contento de estar aquí en el canal comunitario, en un canal que además veo que está lleno de gente joven, cosa que le decía recién al director, digamos, que lo conozco hace tantos años, digo, qué importante es ver, aparte del equipamiento bueno que tenés, es la cantidad de jóvenes que están en los controles, en todo, a lo largo de la radio y del canal, ¿no es cierto? De los dos lugares, muy bueno eso. Bueno, Luis, ¿cómo va la campaña? Me imagino recorriendo la provincia de Río Negro. Bueno, justamente, hacemos lo que sabemos hacer, que es recorrer la provincia, lo que de alguna manera inauguró Alberto Beretilneca allá por el 2012, en esto de conocer como gobernador primero y llevarnos a los funcionarios a la obligación de ir al cara a cara con todos los habitantes de Río Negro, como una forma de lograr la tan ansiada integración real, ¿no es cierto? De que nos sintamos rionegrinos, de que podamos entrar en esto de la identidad rionegrina que venimos forjando lenta pero firmemente. Y entonces eso te lleva a que tengas que hacer campañas en el cara a cara, en el persona a persona, un poco, digamos, como contrarrestando lo que son las avalanchas, de repente, de los grandes medios nacionales, ¿no? Que por ahí nos actúan únicamente en Buenos Aires, en la problemática de Buenos Aires o del área metropolitana y en la problemática de los presidenciables, como si fuera la única realidad. Nosotros del interior tenemos que pelear por lo que significa, en realidad, la realidad rionegrina y en ese sentido llevamos nuestro mensaje. Que tiene, te diría, dos partes. Una, la experiencia que podemos ofrecer. Hemos tenido cuatro años de gestión, donde hemos presentado más de 100 proyectos de ley, donde además, bueno, yo estoy integrando comisiones importantes dentro de la Cámara de Diputados. Hemos dado un trabajo muy fuerte. Ha significado que yo el año pasado quedé quinto en materia de intervención y participación dentro de lo que son 257 diputados. Y hemos presentado un proyecto importante para la provincia. Algunos de ellos se hicieron realidad. Hemos trabajado de conjunto, por supuesto, con otros diputados patagónicos, con la posibilidad, además, de ir armando un esquema donde, con otros diputados provincialistas de Misiones y de Neuquén, armamos este esquema de ese interbloque Provincias Unidas. Yo soy el presidente de ese interbloque. Y poder, digamos, justamente empezar a ver cómo desde las provincias podemos llevar esa visión que tenemos, que es totalmente distinta al centralismo porteño. ¿No es cierto? Tratar de equilibrar lo que hoy es una fuerza demasiado inclinada, lamentablemente, a lo que son las realidades porteñas o de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Y empezar a pensar que hay un país del interior, que es un país productivo, que es un país en pleno desarrollo. En el caso nuestro, provincias jóvenes, como son los de la Patagonia, que tenemos una realidad que también debe ser respetada y debe ser tenida en cuenta, porque además somos los que proveemos electricidad, los que proveemos energía, los que proveemos alimento, y tenemos que tener un ida y vuelta, digamos. Y esto es lo que reclamamos permanentemente. Y en este trabajo que lleva adelante respecto de tratar de no meterse en esta polaridad, que hay del sector de Juntos por el Cambio y del sector de Unión por la Patria hoy por hoy, ¿cómo es la tarea o qué tan difícil se hace, digo, para convencer al electorado? A ver, nosotros lo que vemos es que hoy las conducciones políticas, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, o hoy Unión por la Patria, son conducciones que están focalizadas alrededor del área metropolitana. Hoy sus representantes, inclusive, son eminentemente, tienen sus intereses en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Los candidatos son todos de provincia de Buenos Aires y de Capital Federal. Por supuesto no son todos lo mismo, vamos a empezar por ahí. Nosotros tenemos acuerdos en algunos sentidos, nosotros siempre hemos manifestado que el país va a salir adelante con el concurso de los sectores moderados que lleguen a acuerdos entre los temas que son esenciales para la Argentina. Los sectores fanáticos, los sectores violentos, los sectores que ven nada más que una cara de la realidad, creemos que lamentablemente terminan siendo obstruccionistas al funcionamiento de cualquier gobierno. A este gobierno le ha pasado, no ha podido sacar muchas leyes simplemente porque tenía en contra una oposición muy fuerte. Nosotros en ese sentido hemos colaborado mucho para que haya quórum, por ejemplo, un tema que nosotros pensamos es que no dar quórum tiene que ser algo excepcional por una situación muy particular, no un instrumento para obstruir al que está gobernando, porque de última el que está gobernando, aunque no tenga una mayoría absoluta, es una mayoría y merece poder desarrollar su propio programa. Pero bueno, esto no es entendido de esta manera por todos y lamentablemente las cámaras terminan produciendo mucho menos de lo que tendrían que haber producido. Bueno, recién hablaba un poco lo que llega a otros sectores del país, a la capital, desde la Patagonia, hablaba de la electricidad. Hay algo que está tañando en este momento a los rionegrinos y tiene que ver con el oleoducto. Hay distintas posiciones con respecto al desarrollo en cuanto al petróleo. Bueno, ¿cómo se visiona esta cuestión teniendo en cuenta que hay un sector de la sociedad en Río Negro que entiende que esto sería muy peligroso y riesgoso en materia ambiental y de cuidado de la vida? Bueno, yo creo que el cuidado del ambiente y la sustentabilidad tienen que estar en el foco de cualquier emprendimiento que hagamos. Ahora, también es cierto que hay una decisión del actual Gobierno Nacional que nosotros acompañamos muy firmemente y que es el desarrollo justamente de las oportunidades que nos brinda la minería, que nos brinda los hidrocarburos, que nos brinda a su vez también las energías renovables. Es decir, nosotros creemos, acá como Gobierno de la provincia de Río Negro, y hoy lo ha manifestado el gobernador electo Alberto Beretilnek, nosotros vamos a desarrollar fuertemente esos polos, tanto en lo que se refiere a oleoducto, a gasoducto, a minería, a todo lo que tiene que ver con que la provincia de Río Negro se transforme en un polo, digamos, de crecimiento muy potente donde básicamente intervienen las, digamos, todo lo que tiene que ver el eje agroalimentario. Nosotros tenemos mucho para dar, va mucho más allá de la fruticultura tradicional de la pera y la manzana. Hoy incluye la fruta fina, hoy incluye los forrajes, hoy incluye la cereza, es decir, todo lo que es el maíz, todo lo que es el sembradío en áreas bajo río que se van a extender a lo largo y a lo ancho de todos los valles. Esto va a significar más población, va a significar más bienestar, va a significar que nos posicionemos en el país mucho más fuertemente. Eso es uno de los ejes. El otro eje es el de la energía. El eje de la energía, tanto la energía fósil como la energía renovable, nosotros vamos a apostar muy fuertemente para ese desarrollo, siempre, por supuesto, poniendo el eje en la sustentabilidad y en el cuidado del ambiente. Hoy las empresas petroleras saben bien cómo tienen que desarrollar. Nosotros tenemos una muestra, un ejemplo para el país en el Alto Valle, donde están conviviendo la explotación gasífera y petrolera con la fruticultura. Y en estos años no ha pasado nada que verdaderamente impida que eso pueda seguir funcionando. En el Golfo vamos a demostrar exactamente lo mismo y vamos a avanzar en ese sentido. Sabemos que hay minorías, de repente, que son muy ruidosas, sabemos que hay que respetar a las minorías, pero las minorías tienen que también aprender a respetar a las mayorías. Y no tengo ninguna duda de que la mayoría en la provincia de Río Negro está por el desarrollo sostenido, está por la productividad, está porque salgamos adelante con todos estos elementos que, junto con las altas tecnologías que ya venimos desarrollando en Río Negro, en especial en toda la zona de la comarca andina, y con el turismo nacional e internacional, son los cuatro pilares en los cuales se va a sentar lo que nosotros consideramos un proyecto rionegrino de crecimiento y desarrollo. En este año y también el año pasado se ha discutido mucho respecto de la situación de los inquilinos y las personas que alquilan la ley de alquileres. Hay quienes dicen que se tiene que modificar, hay quienes que consideran que no, que hay que volver para atrás. ¿Cuál es la postura en este caso? A ver, primero, ninguna ley va a solucionar el problema del alquiler. El problema del alquiler lo soluciona la construcción de viviendas, lo soluciona el desarrollo de la construcción de viviendas inclusive inversiones dedicadas justamente al tema del alquiler que deberían ser incentivadas incluso bancariamente en todo ese desarrollo. Lamentablemente hoy no tenemos, en función de esta alta inflación, no tenemos crédito hipotecario, no tenemos posibilidades de ese tipo de desarrollo. De todas maneras, consideramos que la ley presente es una ley que ha demostrado que ha achicado el mercado y ha achicado la oferta de propiedades en alquiler. Nosotros tenemos un proyecto, hemos presentado como bloque un proyecto propio que fue tomado por la mayoría de la oposición. Lamentablemente no se pudo presentar porque los sectores, como digo, los halcones, los ultraliberales, querían desregular absolutamente todo el mercado. Nosotros decimos que tenemos que volver a ese contrato cada dos años, tenemos que volver en un país donde las paritarias son trimestrales, no podemos decir que el aumento de un alquiler sea una vez por año, pero también tenemos que controlar a todo el sector inmobiliario, que es el gran ganador de todas estas cosas, ¿no es cierto?, como el sector intermediario. Ahí sí tenemos que tener fuertes controles. Lamentablemente ni un proyecto ni el otro pudo salir porque entre los dos sectores grandes del oficialismo y la oposición impidieron que esto se desarrolle. Pero esperamos que hacia este nuevo periodo que pueda comenzar desde el próximo gobierno podamos resolver esto porque es un tema realmente que es pendiente y hace que mucha gente termina o no alquilando porque está esperando a ver qué ley sale o lo peor de todo, se hacen los contratos, la gente alquila igual, miente con esto de los alquileres diarios como si fueran turísticos y no son turísticos o te hacen los contratos en negro. O sea, si nosotros mientras tengamos un cúmulo de economía informal, quien se perjudica es justamente o los sectores más débiles porque no pueden tener el control y la regulación del Estado y el propio Estado porque obviamente no recauda nada. ¿Cuáles van a ser los desafíos de un nuevo periodo? En la provincia, básicamente, bueno, en el plano nacional yo creo que aparentemente como vienen las cosas, quien gane la próxima elección y sea gobierno, digamos, en el plano nacional, no va a tener un 60% ni un 50% y probablemente ni un 40% del apoyo del electorado. Por lo menos en la primera vuelta es muy probable que quien gane tenga quizás un poco más del 30% si los tiene. Por lo tanto va a ser una cámara o unas cámaras muy fragmentadas. Hoy hay inclusive un despertar de movimientos provincialistas que están teniendo algún auge y en una cámara fragmentada si no hay acuerdos superestructurales en el Ejecutivo no hay posibilidad de trabajar. Así que creo yo que una salida, una solución podría ser que quien gane siempre que pertenezca a sectores moderados pueda concitar a una especie de gobierno de coalición. Una experiencia que en la Argentina no hemos tenido, ¿no? Pero que va a ser necesaria porque para gobernar vos necesitas tener mínimamente el 60% de las cámaras a tu favor para poder ir trabajando. Si no lo tenés con votos propios tenés que buscar aliados en los votos de afuera. Eso es en el plano de lo nacional. En el plano de lo provincial, como te decía, el desarrollo de estos cuatro ejes de los cuales ya les hablaba, creo que nos van a permitir que la gente tenga un protagonismo importante, pueda acrecentar su población, se puedan desarrollar e integrar cada vez más zonas como el caso de la región sur, por ejemplo, y que podamos de alguna manera equilibrar las distintas economías regionales. Nosotros siempre digo que tenemos, por un lado uno puede decir, bueno, qué mala suerte que vaca muerta no la tenemos todas nosotros, pero también podemos decir qué suerte que tenemos que vaca muerta no es lo único que tendríamos, porque ahí es donde se focaliza todo en una sola actividad y eso no es positivo. Nosotros tenemos múltiples economías regionales, hay que respetar a cada una en cuanto a su idiosincrasia, su cultura, su forma de explotar lo que significan las riquezas que tiene, y en el conjunto rionegrino tratar de ver cómo vamos desarrollando en un desarrollo equilibrado. Ese es el poder del Estado y la fuerza del Estado tiene que estar en la armonización. Bueno, Luis, decía como muchas gracias por estos minutos y bueno, estaremos seguramente atentos a lo que vaya a ocurrir de aquí hasta el 13 de agosto. Bárbaro, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir nuestras ideas y de que pongamos en debate cosas que no son cómodas, hay que ponerlas en debate, tenemos que discutir en la Argentina muy seriamente, con menos gritos y con más propuestas, con más fundamentos técnicos, todos los temas así sean temas cómodos. Tenemos que pensar hacia dónde queremos desarrollar el país y dar un debate serio, menos personalizado, menos de andar que el otro es malo porque se llama tal o dice tal cosa. Yo siempre digo que si uno adjetiva demasiado, se pierde la sustantividad de lo que uno tiene que proponernos, que son cosas acerca de lo que uno piensa hacer y lo que uno hizo como ejemplo de lo posible. Si quedamos en el insulto al contrario, en la cosa de que todos los demás son malos y el único bueno soy yo, creo que nos estamos equivocando. Se pierde el debate. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hacemos un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.